Sabemos que en Santiago del Estero hay excelentes periodistas, también sabemos que hay un montón de historias que necesitan ser contadas, pero sabemos que a veces por problemas de recursos, de tiempo o de espacio, es muy difícil hacerlo. Por eso es que desde la Licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero estamos lanzando este primer concurso santegueño de periodismo en profundidad que viene a intentar promover, reconocer y publicar trabajos periodísticos inéditos para el cual vamos a tener dos categorías, uno dedicado a donde puedan participar estudiantes de las distintas instituciones educativas de nuestra provincia vinculadas al periodismo y la comunicación y otro para periodistas del sector privado, público, sin fines de lucro o freelance que quieran presentar su trabajo. Vamos a tener un jurado de lujo y vamos a premiar por supuesto la rigurosidad informativa, la diversidad de fuentes, la calidad narrativa y la inteligencia en la mirada. Los invitamos a que puedan ver las bases que ya están publicadas en la página de la Facultad de Humanidades y por supuesto a participar y aprovechar este espacio. Gracias. 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 Gracias.